Y en cuanto a lo laboral, ¿estás con proyectos? Estoy con proyectos, sí, estoy contento. Aparte de la película, ¿no? Aparte de la película que se estrena en septiembre, estoy con un proyecto personal, mi primera producción, trabajando muchísimo, muy ansioso, con mucha expectativa, es como un hijo, digamos, ¿no? Es como que vos te tirás a hacer algo nuevo, muy complicado, muy difícil. Claro, y ahora que estás como del otro lado del mostrador también, ¿no? Del otro lado, del otro lado. Porque voy a producir y voy a actuarlo. Va a producir tu ficción unitaria. Unitaria, sí, se llama Mi problema con las mujeres. Mi problema con las mujeres. Mi problema con las mujeres. Es una comedia. ¿De qué se trata, Mariano? Porque si vos lo decís, nosotros lo vamos a escuchar. Si este chavo tiene problemas, ¿qué hacemos? Viene Barra y dice, ¿qué hacemos? ¿Nosotros lo hacemos? No, es la historia de un joven que le va bien en la vida, todo, pero tiene los problemas que tiene cualquier tipo, pero es observado por la neurosis, digamos, ¿no? Y bueno, y se generan situaciones muy graciosas. ¿Hay vida personal metida? No, no, no. ¿Hay cantarse como Dalma Maradona? No, no, porque es un formato peruano, es un formato que compré. Ah, no, no, no hay nada que te haya pasado a vos que digas. No, no, es un formato. Es un formato que sí que compré. Y al revés, ¿leíste el formato y dijiste, mira, a mí me paso esto con una... No, dije, es una historia que puedo contarle, digamos. O sea que te sentiste identificado en un punto. ¿Te parece que muchos hombres... Creo que muchos hombres más. Desde que empecé a trabajarla, cuando charlo con amigos o cosas, digo, ¿ves? Eso pasa en la historia que yo estoy armando. Y me pone contento porque...